Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos Es Sormann el Gamer, un juego se me resiste ¡Blizzard! ¡Ventisca! ¡Ojo, eh! Acabo de enfriar, me ha vuelto loco, eh Acabo de intentar mirar si ahí había un bloque oculto ¡Ojo! ¿Esto qué es? Ese señor maligno Ese señor maligno ¡Eh! ¡Ostras! ¡El señor maligno! ¡Ojo con el señor maligno! ¡Qué gusto, eh! ¡Qué gusto! Jugar a un juego tan bello ¡Otra vez el señor maligno! ¡Déjeme, señor maligno! Ahí está ¡Eh! ¡Ostras! ¡Eso son! Esos son del Mario Maker los que sueltan también Pero tienen otro... A ver si vemos a otro Los que sueltan... Las bolas de pincho Pues sí que hay una ventisca, ¿eh? Hay mucha nieve Como no puede ser de otra forma y es muy típico en los videojuegos Aquí tenemos un mundo de nieve Vale, una llavecina Vale, una llavecina ¡Win! ¡Piru-pi-pi-ri-pi-pi-pi! Me encanta esta musiquita Parece brutal Sí que el juego tiene algunas melodías que ya lo hemos hablado Que no son del todo increíbles Pero en general la música es brutal Pero brutal Además de alegría Que eso es importante Tener alegría en este mundo repleto de terror Y de horrores y de sombras Alegrías buenas Siempre he querido componer música de videojuegos Pero en condiciones, ¿no? Algo tan rápido como hice Que está bien La música que hice En el reto de Jaime Altozano Esa música Estaba muy chula O sea, tenía mucha personalidad Pero Pero no tuve tiempo para Para dedicarle A la hora sobre todo de De los arreglos De hacerlo bonito y demás Te explota, te explota, te explota ¡Explota! ¡No! ¡Bien! ¡Explota bola! ¡No! ¡Bien! Dos vidas Sí señor Para mí Para mi bolsillo Oh, aquí hay algo Ojo Otro bonus ¡No! Vale Vale Helicóptero de combate Y aquí está la última Claro, tengo tiempo limitado Tengo otra oportunidad ¡Ah, no! Déjame intentarlo de nuevo No No Déjame intentarlo de nuevo No sé si me deja alguna moneda roja Pero bueno, había un montón de monedas A mí lo que me preocupaba Era coger las monedas rojas Siempre estoy con Con la ilusión Aunque sea bastante improbable De conseguir 100 puntos En algún nivel Esta no es roja Pero Creo que me estoy dejando Margaritas Estoy dejando florecillas Toma Estos pinchos no caen Estos pinchos me dan ¡Me dan! ¿Tengo que tirarme por abajo? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué es eso? ¿Puedo romper el pinche? A lo mejor Claro Es lógico Tiene su lógica ¿Puedo romper el pinche entonces, no? No, me va a decir Vale, entiendo Vale No he cogido Tío, que me caigo Ni una sola margarita ¡No! De verdad Es que esto Me pone nervioso Más que otra cosa Me pone nervioso La lentitud ¿Qué está pasando? ¿Qué me ha dado? Vale A la primera Vale Esto Esos que brillan ¿Qué significan? O sea ¿Por qué brillan? Nada, tío Esos que brillan Algo esconden Me dijeron Me dijeron Margaret Una chica llamada Margaret Aquí del chat Ahí viene Que Los huevos Que parpadean Lo que hacen es Darte moneda roja Creo No hombre Pero ¿Cómo aparece ese De... ¡Oh! Que injusta es la vida ¿Eh? Que injusto es el amor Que injusto es Esa persona Que me rompió El corazón Pero ¿Por qué sale ese De repente? No tiene sentido Eso no se puede esquivar Eso no se puede esquivar Si te sale de repente Es que Desesperación Me falta una margarita Bueno Yo intento coger Todas las cosas Que me encuentro Me arriesgo Para darle un poquito De vidilla A los niveles Me arriesgo A cogerlas O lo intento Intento investigar Los niveles No al máximo Qué pena No ha estado mal 83 puntos El señor maligno De la nube Nos ha hecho daño De hecho El señor maligno De la nube Era el que estaba En portada No se tendría Que haber llamado Blizzard El nivel Se tendría que haber llamado Electronic Arts No Se tendría que haber llamado El señor maligno De la nube Ahí está Vale Entiendo Entonces Voy a hacer Esto Y cogerlo todo Ahí está Aquí lo vi Es que no No está bien Ahí está Vale Perfecto Venga Concentrados Concentrados Llegaremos Vamos a nuestro destino Bien Pues ahora bien 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 Por aquí Todo para esto No entiendo Si Tengo interés En En coger Todo esto Ah Las monedas También eran De estos rojos Para el Taino Para el Taino Para el Para la Para la Lo Vamos a Lo Para el Vale, espérate, porque aquí sí hay monedas. Vale, a ver cómo hacemos esto. Vale. Ahí lo tenemos. ¡Qué pesadilla de la nube! ¡Qué pesadilla, pesadilla! Aquí viene. ¿Pero por qué me tratas así? Ay, Dios mío. Vale, perfecto. ¡Perfecto! Continuamos. Seguramente me habré saltado cosas, pero... no pasa nada. Aquí sale algo, cabezona. Extraña tubería, sospechosa cuanto menos. He visto ahí algo, eh. A mí me pareció ver algo. ¡Pero sí le he dado! Pero... ¿Por qué me tratas así la vida? No lo entiendo. No, tío. Tengo muy mala suerte jugando, eh. Vale que voy rápido, porque juego rápido, pero aún así hay mala suerte. Siempre que caigo en un sitio que no sé lo que hay debajo, hay algo que me mata. A ver... No entiendo. No entiendo. ¿Pero por qué no hace el rebote? Pero... Ay, eso ha fallado. Vaya, tío. ¡Ahora! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vámonos! Vaya caída libre. Esto parece aquí todo muy... muy normal. Muy normal. Muy genial. Muy genial. Que bueno... El, 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 el bonus. Va a saltar. ¡Ey! ¿Qué bueno qué bueno? El le he hecho al... Vale ¿Las cogí todas? Sí, señor Un bonus Ah, mira Ya tiene sentido esta tubería Perfecto, otra vida Bien No entiendo por qué no puedo Cuando reboto Vaya Cuando reboto encima de los muñecos de nieve Por alguna extraña razón no puedo hacer el planeo El esfuerzo ese grande hacia arriba Oh, qué susto Ok 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 Alma concentrada Eh ¿Por qué? ¿Por qué? Me ha estafado el juego ¿Por qué no me ha hecho el planeo para arriba? Me ha estafado el juego Qué fuerte No, os lo juro Que me ha estafado No Me ha estafado Me ha estafado Me ha estafado que no tiene más Es que no tiene más Es que no tiene más O sea, es que me da igual Es que me da exactamente igual Me ha estafado el juego Por alguna razón No, mira Vale Es que con los muñecos Pero es que no había un muñeco de nieve Cuando rebota los muñecos de nieve No hace el planeo Vale Pero ahí no he rebotado Ningún muñeco de nieve Hice un salto normal Me ha estafado el juego Vale, no pasa nada No pasa nada Se acepta y ya está El juego me ha estafado Ok Sigue siendo divertido El juego te estafa Sí Vale Son cosas que ocurren No todo el mundo programa perfecto No todo el mundo programa perfecto No pasa nada Que el juego no tendría que haber salido a la venta Vale Posiblemente Porque está mal programado De verdad Ahora sin broma Gente Me ha estafado Pero me ha estafado brutalmente Es que Ya voy con miedo Vale Eso ha sido culpa mía Y además que no entiendo el sentido De que Cuando salto encima de De los muñecos de nieve No puedo hacer después el planeo Súper extraño Gigi Gigi Por dos puntos Tío Dos monedas rojas Anda hombre Qué fuerte Menos mal que la música me anima Me anima mucho la música Danger Easy conditions A hit Bueno Todavía no te toca Todavía no te toca Vale Vale Algo Eh Eh Señor ¡Vamos! Me encanta, en la música Esas son preguntas y respuestas Son constataciones ¿Escucháis cuando dice? A ver, cuando vuelva a salir Porque va a volver a salir, os lo explico Una tontería, pero Pero es súper típico Y a mí me encanta ese recurso en la música Ah, vale, hay que quemarlo Habrá que quemarlo todo Vaya, pues no Ahora ¿Ves? Esta pregunta Es la pregunta Y la respuesta es Ay, Dios mío ¿Dónde está el fuego? Que ya no tengo Ya no puedo pasar ¿O lo puedo romper con...? ¿Lo puedo romper solamente con el fuego ¿O lo puedo romper también con esto? Ay, ya porque está distraído Escuchando la música Pues no sé Creo que he perdido No, no he perdido Vale, punto guardado Pero lo que más me interesa son Las estrellitas ¡Eh! ¡No te vayas! Ah, verdad Que esto se lo carga todo el mundo ¡Eh! Ya está Oh, había más Ya, para coger Pues ya no consigo el máximo No, esa sí culpa mía Eso no es Cuando es culpa mía Lo reconozco Humildemente lo reconozco Ahí está descentrado No, lo siguiente Mentira Lo que quería Lo que quería es Volver a coger la estrella Para tener a Super Baby Mario Y cogerlo todo De manera correcta Que seguro que hay cosas épicas Para coger ¡Sí! ¿Pero por qué? Ah, que no puedo entrar ¡Ah! Bien 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 Nivel bonus De helicóptero Al final sí que voy a llegar A las 200 millones de vidas Al 99 de vidas Por lo menos Tiene toda pinta De que voy a llegar ¡Suscríbete! ¡Buenos! No está mal Muy agradecido Aparte, algún tipo de flor o... ¡Qué tontería, tío! ¡Qué tontería, tío! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que ya tengo el turbo cogido Entre que tengo un millón de vidas ¿Qué hago? Ahora tengo que hacerlo otra vez ¡Madre de Dios! ¡Qué tontería! ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Es algo? Vamos, nos lo vamos ¡Tutututú! Recordamos que no podemos planear Cuando golpeamos un muñeco de nieve Se congelan los pies ¿Por qué soy tan tonto, tío? Por un momento creía que Eso había que pasarlo así Con la fricción de... Tío, estoy jugando fatal, ¿eh? Estoy jugando fatal Estoy jugando con muchas prisas Y yo no soy de quien tiene muchas prisas Ya lo sabéis Yo no suelo jugar con prisas Haciendo de cualquier manera ¡Vamos! 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 He nadado otra vez el helicóptero Esta vez le voy a hacer un viaje a producir más rápidos años No, ah, quería, vale ¡Venga, ahora sería Dad! ¡Ahora sería Dad! ¡Venga, perfecto! ¡Continuamos! ¡Calma, calmal! ¡Calma, calmal! ¡Calma, calmal! ¡Bien! ¡Buenos esquives! ¡Buenos quiebros! ¡Ojo! ¡Qué bonitas javiotas! ¡Qué épico! ¡Me saltó una moneda roja! ¡Qué pena! Vale, vale, entiendo. ¡Qué épico esto! ¡Me gusta, me gusta! ¡Recuerda Final Fantasy 7! ¡Qué épico! ¡Vamos, seguimos, seguimos! ¡Esto está guapísimo! ¡No! ¿Qué he hecho? ¿Por qué salto ahí? ¡No! 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 Lo he hecho a posta. Porque quiero coger... Quiero coger todo lo que me he saltado. Está todo... Todo hecho con sentido. ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Vengámonos! ¡Vale! ¡Qué bonaron! Tengo que saltar antes. Eso, eso... Hay que memorizarse cuando tienes que saltar antes. Esa flor, tío. Venga, perfecto. ¿Algo más? ¿Un viaje sin yo más? Vámonos. ¡Ojo, eh! Que nos disparan cañones. Eh... Misiles, perdón. No, bombas. Bombas, bombas. ¡Ay, Dios! Que sustento. ¡Añi-gi! 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 La flor, eh. Como haya conseguido todo menos la flor, voy a romper cosas, eh. Voy a romper cosas. Como me haya cogido todo menos la flor, voy a romper cosas. me habían quedado en monedas rojas 88 está mal estoy cogiendo puntuaciones fuertes con puntuaciones bastante potentes digamos que me intenta comer ya se me ha olvidado lo que hacía cada tipo de huevos me ha olvidado completamente que hacía el amarillo, que hacía el rojo, mira que me lo explicaron uy que bien, que rebota me come, me quiere comer, pero me quema su a ver, un momento vale, un segundito no puedo ahí está pero ¿por qué? muy bien muy bien perfecto 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 bueno, es la única moneda que me interesaba a ver, esto igual debería practicarlo porque esto tiene pinta de haber cogido la moneda roja de ahí que era lo que me interesaba, pero bueno, no me pido no me coma usted señor, no me coma, no me coma, por favor uy que pena le he dado a la nubecita del interrogante muy rápido seguro que me ha saltado algo importante qué tonto soy tío, qué tontería tío, qué tonto tío, porque soy muy cabezón porque me la juego siempre además cuando, ¿dónde? ¿dónde coge un punto de guardado? ostras, que no había punto de guardado, soy tonto tío venga, gente, que necesito un checkpoint como el comer, ¿eh? un checkpoint como el comer uy, qué rápido va esto vale, check point vale, supongo que la última será una moneda roja o una vida, o no, no sé pero de verdad, ¿eh? ese movimiento tan extraño de echarse para atrás y de repente hacer el amago y... uff, cabezón pero sí vamos ah, mira aquí no hay tanta fricción prácticamente una infricción prácticamente una infricción como en el Mario Maker en los otros Marios así intento saltar ah, mira, sí que hay intento hacer esto que lo hago muchísimo en los otros Marios avanzar de espaldas a ver, creo que aquí hay una moneda roja hola amigo qué cejas tienen, ¿eh? son muy escudos qué hago? eh, acá está golpeando uy, Dios, qué miedo no, no uh, uh, me da un infarto me da un infarto, gente me da un infarto gigante ay, Dios que termine esta pesadilla no, no Oh, creo que es una manera roja Creo que era una manera roja Qué fastidio Oye, 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 oye Ostras, que estoy en un problema, ¿eh? Venga, por el otro lado, tío Qué pesadilla, tío Venga, venga, dale vida ¡Dale vida! Esto es lo que no entiendo Ah, vale, es agacharme Es agacharme el truco de eso Parece que te va a matar Pero esta, por ejemplo, la suya es Voy a dejar por aquí Mucha de miedo Ay, Dios Poniéndola como siempre Madre de Dios ¿Cómo me la juego? Sin ningún sentido Uy, qué miedo, tío Es que no sé dónde Hasta dónde va a llegar Eso terminó, se acabó Uy, Dios mío, se acabó la pesadilla Menos mal Menos mal Hemos sufrido No os voy a engañar Y llegó el combate Entre el México Aquí nos encontraremos esta vez Aquí hacen falta huevos Ah, pues mira Un bichito de estos Oh, Yoshi Que no tiene puntos débiles No, no me lo creo Entonces hemos perdido Hemos perdido Esto no hay ninguna solución Si de verdad no tiene puntos débiles Yo creo que sí tiene un punto débil Ya me loco Pero creo que ese corazón Es un punto débil Ah, mira Que rebotan los huevos Venga Lo tenemos No Baby Toma Fártate a más Fártate que me va Me va Me va a arrastrar Hasta Hasta las tinieblas Corre Bien Que no tiene puntos débil Decía Pues ya está Ya estaría Han faltado dos flores Qué pena Bueno, 79 puntos No está mal Tenemos buenos puntajes Sí señor Creo que ha sido Un día interesante Muchas gracias Espero que os haya gustado Ya sabéis Si os ha gustado Muy importante Darle like al vídeo Y suscribiros Si no lo habéis hecho Agrandemos la comunidad solmánica Te necesitamos Guiño Y hasta el próximo vídeo Adiós Hago directos Todos los días Ven a verme a Facebook T Hago 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 Gracias por ver el video.